¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que el Barcelona Sporting Club hizo oficial el pago de una deuda que tenía pendiente con el exjugador Fabián Vargas. Pues el colombiano demandó al club ante la FIFA por deudas registradas desde el 2013. Pues dicha deuda que inició siendo de 520 mil dólares reposaba en la FIFA, sin embargo el tiempo pasó y la deuda aumentó a 608 mil dólares. Recordemos que el equipo había sido notificado por la FIFA y le habían dado un plazo el cual se cumple mañana y si no se pagaba el equipo iba a perder puntos ganados del torneo local. En fin, el Barcelona está libre de deudas con la FIFA y esos 33 puntos se quedan intactos en la tabla. Informo para ustedes Roxana Erazo, síganme en mis cuentas de Twitter como RoxanaErazo11 y en Instagram como RoxanaErazo11 y conmigo hasta la próxima. Adiós. Vive junto a nosotros la pasión por el deporte. Si te gusta el fútbol tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.